¡Wow! ¡Wow! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Bajando siempre las escaleras del éxito! ¡Capa plateada, los Walter Mercados! ¡Wow! ¡Walter merkeado! ¡Eso también es todo! ¡Estoy redivina! ¡Wow! ¡Divina! ¡Ahora sí se escucha bien! ¡Todos ustedes, chicos! ¡Hoy les canto yo! ¡Con esta voz privilegiada! ¡Sí, pero qué raro que se escucha, eh! ¡Vamos todos a festejar! ¿Para qué? ¡Para un minuto! ¡Todos aquí! ¡Hoy nos vamos a divertir! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Por ustedes, chicos! ¡No me ves! ¡Véanme! ¡Tocándome! ¡Te avisé! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Por la plata, chicas! ¡Qué linda que estás, Bárbara! ¡Ay! ¿Viste? ¿Dónde estás, Barbie? ¿En el baño? ¡Sí! ¡En el culo! ¡Eh! ¡Totalmente! ¡Imaginate que un culo! ¡Donde tiene que estar varias horas sentada! ¡Pensé! ¡Porque a veces! ¡Es el único lugar! ¡El cuartito barbirulo! ¡Donde yo me pongo y me siento a pensar a ver qué les voy a contar cada día! ¡O sea! ¡Estoy horas y horas exprimiendo el cerebro! ¡Que a veces no sale nada! ¡Y a veces salen cosas fantásticas! Si yo ayer, cuando te escuchaba desde mi casa, que se escuchaba como con mucha reverberancia, con mucho eco, digamos, pensé que era yo que tenía el problema yo en casa. ¡Pero no! ¡Seguimos con la situación en tu casa, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo ya no sé qué hacer! ¡La verdad! ¡Y venir a trabajar y contagiarte! ¡Sí! ¡Es eso! El lunes, el lunes estoy allá, porque la verdad... ¡Ya te dieron el alta! El alta me la dieron antes de ayer. Me la dieron antes de ayer. Y tengo así una primicia para darles, que eso lo tengo que consultar con... Me llamaron hoy de la Fundación Huésped para darme la vacuna china, que a mí me da mucha confianza. ¡Qué bien! Porque yo me anoté en la lista para la Fundación Huésped para darme la vacuna. Entonces, ayer casualmente vi una nota que le hicieron a Cormillot, que a Cormillot también se la están dando la vacuna esa. Y yo dije, ¡ay! Me la voy a dar como loca, total. Pero tengo que hablar, porque yo ya tengo anticuerpos formados por el tema del que estuve. Ahora sí. O sea, que no sé. Capaz que me dicen, bueno, vengas en tres meses. ¿Pero la china es la que dura tres meses? No lo sé. No, no lo sé. Nadie nos va a poder contestar eso, porque estamos en un medio de comunicación que sería interesante poder comentárselo a los oyentes. ¿Cuánto dura la inmunidad en cada una de las vacunas, no? Sí. Porque estaría, sería algo bueno. No, no lo sé. Yo me anoté porque me aconsejó mi médica. Me dice, anotate que en la Fundación Huésped están buscando voluntarios. Yo me anoté, me llamaron. Y al mes me volvieron a llamar hoy a la mañana. Y me dijeron, ¿cuándo se la quiere dar? Bueno, mañana, pasado. Pero tengo que contarles esto de que yo tuve COVID. Claro. Y que, bueno, y que tengo anticuerpos formados como para salir a la vida airosa y brutal, ¿viste? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Contame cómo fue toda la relación, no sé si esto ya lo charlaron al aire, pero quiero saber cómo fue esta relación entre, no sé si dos COVIDosos, porque no sé si tu marido también tuvo COVID, ¿no? Porque nunca lo sabremos porque nunca, no, no supimos si estaba contagiado o no. No, nunca supimos que estaba contagiado porque no me dio ni un síntoma. Así como yo tampoco. ¿Quién diría que estás gorda de riesgo? Sí, pero estuviste un año sin venir porque eras de riesgo, gorda. ¡La concha de tu hermana! Un año no viniste a trabajar porque eras de riesgo y al final no eras tan de riesgo. ¿Podés creer que con toda la obesidad del mundo que yo tengo, con toda la hipertensión que tengo, con los graditos de diabetes que tengo, ¿era de riesgo? Y no me pasó nada, de nada, de ningún síntoma, nada. Todos me preguntaban cuándo fue su primer síntoma y a mí me daba vergüenza decir ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Que no, que nunca! ¡Que no tengo nada! No fue como a vos que sí te dolía la cabeza. Sí, a mí me dolía la cabeza. Y a Humberto le dolía todo. Humberto tuvo fiebre. Si no, yo tenía 36, la temperatura más baja del mundo, 36.2, 36.3. O sea que no sirve tomar la temperatura. Lo repito por las dudas que si uno se está cuidando solamente con la temperatura cuando entra un trabajo o con la temperatura cuando vas a entrar al supermercado. O sea, sirve si hay alguno que realmente demuestra su sintomatología mediante la fiebre. Pero hay muchísima gente que no levanta fiebre y que está encovidadísima. Así que no. Pero Negra, si vos no hubieras dado positivo, yo ese viernes me iba a tirar tickets de COVID por la vida. Yo si Humberto no hubiese tenido fiebre, no sé si me lo iba a hacer. Porque yo no sentía que tenía otro... Claro. No tuve muy claramente, hasta que Humberto dijo tengo fiebre, no tuve claramente que era un síntoma de COVID. Porque el síntoma de COVID esperás que te duela la garganta, esperás tener tos, esperás la fiebre alta. La gripe, ¿no? La gripe, la sensación de gripe y no. Y nada de eso fue lo que ocurrió. El veredicto de Humberto nos mandó a todos a hisoparnos. Y bueno, y a mí me insoparon el uno y yo me preguntaba, ¿tenés algo? No, no tengo nada. Vengo porque un compañero dio positivo. Punto. Y después me llamaron del gobierno de la ciudad. Me llamaron infectólogo. Me llamó hasta el... Me faltaba que me llamara Alberto Fernández para ver cómo estaba. Porque me llamó todo el mundo. Todo el mundo. Pero bueno, la verdad que me he sentido bastante contenido por vos, por todo el equipo. Estábamos preocupados. Imagínate que te pasaba algo. Yo no me hubiese perdonado. Yo no me hubiese perdonado pensar que te contagié a una que la maté a la Barbie. Me muero. No, yo quería pedirte que en el caso de morirme un lindo homenaje y que me ponga alguna baldosa en la puerta de la radio. No, pero eso es un homenaje de mierda. Pedite un homenaje en serio. ¿Para qué querés que te pisen una vez que...? ¿Para qué querés que pisen tu nombre? No está bueno. Bueno, algo. Alguna plaquita en bronce. Algo así. Acá vino la Barbie. Listo. Este... Nada. Quiero hablar de un tema que a mí me hizo emocionar mucho este fin de semana porque es una serie que la tienen que ver todos, todos. Después voy a pasar el link por Instagram. No me lo va a dejar pasar, pero lo voy a subir a Twitter, a la Barbie OK, porque es una serie que la tienen que ver todos, todos, todos. Se llama It's a Sing, que es el mismo nombre. Saben que mi inglés es muy para atrás. Si tuviste hipo. ¡It's a Sing! ¡It's a Sing! ¡It's a Sing! Que es un tema de los pechos boys. ¿Qué significa It's a Sing? ¿Es un pecado? ¿Sería? Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Y más o menos, yo me sentí muy identificado porque en los 80, yo la verdad que me despertaba sexualmente a todo y me había comido hasta el cuco, realmente era todo todo, todo me había comido todo y sin ninguna preocupación hasta que bueno llegó la gran noticia de que de la peste rosa imagínate tú estábamos todos y encima vino la Rock Hudson que dijo, bueno, la noticia de que muere Rock Hudson fue muy fuerte para todos, igualmente había como una cosa inconsciente a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar era como el COVID, ahora que vos pasaste las dos circunstancias bueno, el otro no estuviste nunca infectada pero la situación de sentir a mí no me va a pasar, estabas cogiendo de a 5 sin forro, en un tugurio y uno decía no, yo no me voy a contagiar pensaba así claro, y a quién ibas a culpar si a veces ni te enterabas quién te garchaba, o sea era tremendo, eran fiestorros tremendos en túneles que vayas a ver viste, sordidos porque la juventud te llevaba a ser de todo de todo y a mí no me era, te sentías inmune que no te iba a pasar nada a mí, ¿qué me va a pasar? me voy a poner a toser delante de una vieja que me tosan en la cara ahora total, a mí nadie me va a contagiar más o menos era una situación así a mí no me va a pasar a mí no me va a pasar hasta que te pasa hasta que sentís un pequeño síntoma este, nada cuando apareció toda esta noticia fue tremenda, los católicos que éramos castigados por la vida que llevábamos y las libertades que nos tomábamos y yo era un nene inconsciente que me tenía que hacer el examen y era un miedo tremendo porque el examen si vos dabas positivo te citaba la médica y te lo decía y si dabas negativo directamente te lo daba loca pasa, sos negativo no tenés nada y ese día del examen me lo fui a hacer y realmente tenía un miedo tremendo encima me fui solo no se lo conté a nadie de nadie ni a la Tilly ni se lo conté porque me daba vergüenza hasta contarlo era una vergüenza decir que tenías esa enfermedad porque eras eras el puto que se recibió encima con la enfermedad más terrible de la humanidad que es el HIV tremendo tremendo el día que me da el examen me da me lo da directamente no me cita y doy negativo y tan burra tan desinformada y tan ignorante que yo pensaba que negativo era positivo y me fui llorando ¿por qué tan ignorante? porque sabías lo que llevabas en ese culo vos sabías todo lo que habías hecho cuánto pecado había un back había un back adentro de este culo había tanto claro y yo dije es que era el puto cantado era esto más vale más vale que sí esta pequeña historia que les estoy contando esta cosita apenas se ve reflejada en esta serie que la tienen que ver porque es de un director maravilloso de Russell Davis que es el de Years and Years es increíble y es autobiográfico también porque uno de los actores uno de los personajes de la serie está también en estas hace de él en ese momento de los 80 esto ocurre entre los 81 y los 90 donde era una generación desasistida víctimas de leyes macabras del estado por tener la enfermedad te metían preso las administraciones eran inoperantísimas y muchos la tienen que ver porque se van a sentir identificados ¿qué muestra esta serie? porque tampoco la quiero spoilear y decir pasa esto aquello lo otro como cuento siempre una película y hay salidas porque muchas se trata de la historia de cinco chicos que se vienen de distintos lugares de Inglaterra a vivir a Londres Londres significaba la libertad expresarse ser quien uno quería ser y entonces se van conociendo todos en boliches en distintos lugares y se mudan todos a una casa la casa de Jill Jill es la actriz que trabaja en Years and Years la morochita la hija del matrimonio la que se pone en los dedos la que se pone el teléfono en los dedos esa misma esa misma está maravillosa Elizabeth la tenés que ver decirle decirle a Vicente que te la conecte de alguna manera porque este fin de semana la tenés que ver ¿por qué? por favor bueno voy a intentar voy a intentarlo intentalo intentalo porque es maravillosa bueno son cinco personas que se van conociendo Jill que es esta actriz que te digo y otro más son actores después viene otro chico es como fama es como fama pero pero de putos y de libertinos en esa casa que se llamaba de Pink Palace así la bautizan entre todos ellos el Palacio Rosa es una casa que queda en el medio de Londres y viven la vida loca sexo de todo bueno hasta que se enteran también de toda esta noticia de los enfermos de HIV y SIDA y entonces todo esto pasaba en Estados Unidos que era donde pasaba todo ay a nosotros no nos va a tocar y tenían esos pensamientos esos pensamientos que bueno que se van conociendo todos entre ellos y la verdad que es muy hermoso porque esta chica Jill empieza a subalquilar cuartos donde realmente más que amigos ya son una familia y cada uno se preocupa por cada uno de ellos la historia también pasa por escapar por salir de la familia por salir del closet sin que tu familia se entere hay uno de los protagonistas que es un chico negro de familia evangelista que se tiene que ir de la casa porque le pegaban mucho y una de sus hermanas le da dinero para que escape de una vez por todas de esa familia y directamente cuando escapa se siente libre y se hace drag queen es divina 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 la tienen que ver la chica de la casa y uno de ellos se dedican como ya te dije a la actuación triunfan en lo que les gusta el chico que es actor no puede decir que es gay porque si no no lo toman para ciertos papeles muestra una realidad te acordás cuando yo hace mucho te conté la biografía de Rob Hasson que lo dejaron solo en Rob Hasson Rob Hasson bueno no me va a salir nunca pero decinos como fue como era lo que nos contaste de Rob Hasson te acordás de Rob Hasson que te dije que lo dejaron solo directamente en un pabellón solo sin atención bueno en esta serie directamente lo vas a ver a uno de los protagonistas que le dan la comida y se la dejan en la puerta de la habitación para que la recoja como un preso de esa manera eran tratados los enfermos de HIV y después vienen todas esas cosas que cuando muere uno la familia no acepta la pareja de otro y se quedan con todos los bienes la tienen que ver es es de 10 Barbies 10 Barbies le doy porque el mensaje más conmovedor de todo esto es que ese palacio el palacio rosa como es denominado por ellos se forma realmente la familia elegida la familia de los amigos la familia que va a venir por vos y te va a ayudar en las buenas y en las malas las familias lo que hacían en esa época cuando se enfermaban de HIV de SIDA directamente porque lo descubrían tarde era llevárselo de esos círculos de amigos llevárselos a la casa y guardarlos y que no tuvieran relación con nadie como si fuera la vergüenza más espantosa del mundo y la discriminación de la gente ahí nacieron las primeras militancias para que las droguerías no se quedaran con el dinero y pudieran entregar la medicación que se iba que se iba dando en esa época la tienen que ver la tienen que ver y la música ¿cómo hacemos para verla Roberto? porque la tienen que ver la tienen que ver y que hay un link voy a subir un link a mi twitter la barbie la barbie ok lo voy a subir ahora ni bien terminemos cuando vos dices hablas de un link únicamente la podes ver en una computadora yo no la puedo ver en la computadora claro se estrenó en HBO no hay manera no hay manera pero se estrenó el 21 de este mes no del mes pasado en HBO y bueno entonces si vos tenés Flow o tenés este yo lo otro día cuando me dijiste la busqué en Flow que es peor que On Demand que era mucho mejor On Demand y no no me saltó me decía que no existía bueno capaz que no se estrenó aún acá en Argentina pero yo voy a mandar el link donde mucha gente la pudo ver sin problemas y quiero que la vean porque para los putos nuevos para los putos de las nuevas generaciones para que vean realmente cómo se la pasaba en una enfermedad que sigue siendo cruel sigue siendo una fea enfermedad pero hoy por hoy es súper llevable con la medicación existente que hay ahora y no como en esa época que eras tratado realmente como un delincuente por ser homosexual y por tener HIV así que bueno nada la música la música pueden buscar todos los playlists están todos con el nombre que yo no sé pronunciar también It's a Sing buscan playlists perfecto lo dijiste perfecto mi amor It's a Sing y está toda la música la música es una caja de alhajas de los años 80 de todo lo mejor que se te ocurra y para hoy tengo uno de los temas no voy a poner ni pecho ni nada de eso voy a poner un tema de ella la música de putos que todos bailamos y era divino y hoy voy a poner un tema de ella porque a mí me encanta y nunca la puse voy a poner a ella a Tina Turner y el tema el tema que más me gusta y que me ponía una peluquita explotada y lo bailaba y hacía el pasito todo salteadito de Tina el tema The Best es el mejor para mí de Tina Turner chicos véanla ahora subo el link a mis redes y el lunes estoy con ustedes vuelve la Barbie grande Barbie querida Tina Turner la peluquita come to me come to me wild and wild you come to me give me everything I need give me a lifetime of promises and a world of dreams Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video